Gente, sean bienvenidos a un video nuevo, el día de hoy les traigo por fin el manual de Noob para Minecraft Si es tu primera vez en este mundo cuadrado, entonces estás en el lugar correcto Quédate y aprende un poquito de cómo sobrevivir a tu primera noche aquí en Minecraft A ver chicos, ¿cuál es el objetivo del juego? ¿Por qué se creó Minecraft? Se creó simplemente para matar al Ender Dragon que vive en un universo paralelo a este Se le dice el Nether o el Infierno, algunos lo conocen como el Infierno también Y ese es el objetivo, matar a ese dragón Sin embargo, no vamos a ahondar hasta ahí, vamos a empezar desde cero lo que es Minecraft Cuando inicies el juego te va a aparecer esta pantalla Vas a poder moverte con el mouse, moverte también con las teclas Y vas a ver acá una serie de casilleros, esos casilleros es tu inventario principal Es con lo que vas a poder interactuar, es decir, lo que tengas ahí vas a poder tenerlo en la mano Para que, por ejemplo, para que funcione en este mundo Sin embargo, no es el único, recuerda que si aprietas, te va a salir tu inventario Como si tuvieras una mochila Tienes tu mochila atrás, entonces todo lo que está arriba de la barra de abajo Es tu inventario secundario Ahí vas a poder colectar cosas que no necesitas tener en el momento Por ejemplo, comida, un hacha o algo que necesites porque estás haciendo algo muy específico Ahí lo vas a guardar Una vez que estamos en el mundo, acá me está acompañando Mel Hola Mel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿La escucharon? Yo no Entonces, lo que vamos a hacer es recolectar lo básico Que es esto, madera Entonces vamos a ir recolectando madera Lo único que tenemos que hacer es picar con el mouse sin soltar ¿Ven? Y vamos recolectando Una vez vamos cortando la madera con nuestras manitas Nos va a aparecer nuestro inventario principal Ahí estamos recolectando Y el objetivo es recolectar muchos Aquí está Alexandro Que está recolectando, ¿ven? Aquí está Mel Que también está recolectando madera Todos estamos recolectando madera Y bueno, en este caso me apareció un árbol para poder plantar Pero de eso vamos a hablar más adelante todavía El problema de empezar desde cero Es que vamos a tener que pasar la noche a la intemperie Y eso está muy mal Porque si no tenemos recursos Es muy probable que nos maten los malos Los esqueletos, las arañas, los creepers Todo va a ir en contra de nosotros en las noches Por eso de día todo bien Pero de noche es ahí donde nos tenemos que esconder Él es el personaje principal de Minecraft Se llama Steve Como lo pueden ver Él ya construyó algo Pero de eso vamos a ver después Ahora que ya tenemos madera suficiente Vamos a hacer esta mesa de crafteo Para hacer esta mesa de crafteo es muy sencillo ¿Qué significa craftear? Significa construir Entonces para poder tener esto Necesitamos apretar la letra E Y con la madera que tenemos acá Que son simplemente Es un tronco de roble Eso no nos sirve para nada Tenemos que ponerla acá arriba Donde dice fabricación Y ahí nos va a dar tablones de roble Porque es la madera que hemos cortado Vamos a darle clic izquierdo Hasta llenarlo a 64 Porque más de 64 no se puede Y vamos a ponerlo en nuestro En nuestro inventario principal Con estos tablones Vamos a hacer lo siguiente Miren acá tenemos a Mel Y acá tenemos a Alexandro Y acá tenemos a Francis Gamer Todos estamos reunidos acá Ya saben que si quieren unirse A esta comunidad de Minecraft Java Lo único que tienen que hacer es Darle like Suscribirse Comentarlo Desearse a parte de esta comunidad También muy importante Que se unan al server de Discord Seguirme en Twitch Y en TikTok Si es que gustan por supuesto Una vez que tenemos Nuestros tablones Lo que tenemos que hacer Lo siguiente Apretar la E Para entrar a fabricación Y hacer esto Completarlo Sin soltar el clic Con la mesa de trabajo Y acá Los cuatro tablones Lo voy a hacer de nuevo Ya La ponemos abajo Agarramos sin soltar Soltamos Acá Ya Pero si le ponemos eso Nos va a dar un botoncito Lo que tenemos que hacer Es darle clic Y otra vez clic Sin soltar Y rellenamos todo ¿Ven? Y ya tenemos nuestra mesa de crafteo Con la mesa de crafteo La voy a poner al lado De la que hizo Nuestro amigo Alexandro Y vamos a poder construir Nuestras primeras herramientas Que es lo más importante En el mundo de Minecraft Entonces ya tenemos madera Ya tenemos nuestra mesa de crafteo ¿Cómo interactúo con esta mesa? Ya no voy a Ya no es apretando E Sino es apretando clic derecho Voy a apretar clic derecho Y nos va a dar fabricación Que es la mesa de craftear La mesa para hacer cosas Le damos a dar clic derecho Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a necesitar Otra cosa para poder construir Necesitamos varas Necesitamos palos de madera ¿Cómo vamos a hacer? Igual Ponemos uno encima del otro Nuestros bloques de madera Y lo vamos a dar clic izquierdo Y vamos a poner uno encima de otro De esta forma Haciendo clic izquierdo Vamos a sumar los palitos Que tenemos acá Y con estos palitos Vamos a poder construir Cosas Vamos a poder destruir cosas Vamos a poder hacer muchas cosas Dentro del mundo de Minecraft Por ejemplo Vamos a hacer esto Y acá tenemos ya un palito Dos palos Uno encima de otro Con los tablones de roble Vamos a hacer algo interesante Vamos a hacer un hacha ¿Cómo se hace un hacha? De esta forma Pones esta figura Como ven son dos palos al medio Y una forma diagonal Como un triángulo A la izquierda o a la derecha De igual forma funciona Y haces tu hacha ¿Y esto para qué? Para que no te demores Mucho tiempo cortando madera Como pueden ver Ya tenemos dos de hacha Ahora necesitamos otra herramienta Que es el pico Es muy importante Para poder conseguir piedra Ya tenemos dos picos Ahora necesitamos una pala Para poder quitar tierra Y la pala la conseguimos De esta forma Dos palos Y uno de tablón Y ahora necesitamos defendernos Para eso necesitamos Uno de un palo Y dos de madera Eso nos va a dar una espada Vamos a tener dos ¿Ya? Entonces Gracias a la madera Que recolectamos al inicio Y a la mesa de crafteo Ya tenemos herramientas básicas Ya una vez que tenemos Todas las herramientas necesarias Ya tenemos madera Ya sabemos como craftear Lo básico Vamos a tener que ver Nuestra vida Y nuestra comida Miren Acá encima de nuestro inventario principal Tenemos Nuestra barra de alimentos Donde pueden ver Hay una piernita de pollo Que está Gastándose Si no me alimento Muero Muero de hambre Y al costado izquierdo De eso Y pueden ver los corazones Los corazones Son nuestra vida Si no tenemos ningún corazón Morimos Y perdemos toda nuestra experiencia Y todas nuestras cosas Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es alimentarnos Como ya tenemos herramientas Vamos a pasar Por ejemplo Tenemos una espada acá arriba Necesitamos una espada Para poder matar rápido Entonces la espada La ponemos acá abajo Simplemente con click Y nos vamos a buscar alimento Pero para buscar alimento Y no perder Desde donde estamos Tenemos que ubicarnos Por ejemplo ¿Cómo ubicarnos aquí en Minecraft Para que no te pierdas? Lo que tienes que hacer Es buscar referencias Por ejemplo Aquí está la casa Que están construyendo mis compañeros Y acá ve un árbol grande A lo lejos Como ya lo vemos A lo lejos Sabemos que Lo vamos a ver siempre A nuestra derecha O nuestra izquierda Dependiendo Y lo vamos a ver Un poco alejado Entonces usando esa referencia Vamos a buscar alimento Y vamos a buscar Algo muy importante Para pasar nuestra primera noche En Minecraft Que son ovejas Sin ovejas No vamos a poder comer Y no vamos a poder Hacer nuestra cama Entonces vamos a cazarlas Para eso tengo La espada en la mano Acá nuestro amigo Alexandro ya está construyendo su casa Él ya sabe jugar Eso vamos a verlo después Miren Acá necesitamos tres ovejas Como mínimo Para construir una cama Y pasar nuestra primera noche Vamos a matarlas con la espada Acá nos dan carne Y nos dan lana Y aquí tenemos Nuestra última oveja Ya murió Entonces Como vemos Nuestro inventario Tenemos carne Y tenemos lana Ya podemos hacer nuestra cama Vamos a ir a nuestra mesa De crafteo Vamos a poner Tres bloques de madera Abajo Y tres de lana Arriba Y ya tenemos nuestra cama Y con esta cama Ya vamos a poder dormir Plácidamente Sin que nos preocupemos Porque nos ataquen De noche Los zombies Los murciélagos Las arañas Y nadie Nadie nos va a atacar Vamos a dormir Y vamos a despertar Al día siguiente Sin ninguno de esos zombies Y vamos a poder seguir Crafteando Construyendo Y recolectando madera Recolectando todo lo que necesitemos Una vez que tenemos nuestra cama Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer nuestro horno Porque esta comida está cruda Dice cordero crudo La vamos a poner acá Y para poder tener piedra Necesitamos primero nuestra pala ¿Se acuerdan que construimos nuestra pala? Vamos a nuestra pala Vamos a sacar madera Entonces cavamos Cavamos hacia abajo Porque la piedra no está arriba Tenemos que cavar hacia abajo ¿Para qué? Para poder tener piedra Con la piedra También vamos a poder construir Un horno Que cocine Nuestras cosas ¿Ven? Aquí Cavando hacia abajo Cavando hacia abajo Con el Con la lampa Y usando nuestro pico Vamos a poder recolectar Piedra para horno Entonces Seguimos recolectando Recolectamos Todo lo que podamos Porque vamos a necesitar Más de un horno Probablemente Recolectamos así ¿Ven? Toda la piedra que necesitas Como mínimo necesitamos Nueve bloques de piedra Ya tenemos once Vamos a hacer dos Hornos Para que puedan ver Necesitamos nueve Nueve más nueve Dieciocho Dieciocho bloques De Agambas Un zombie Vamos a matarlo Vamos a matarlo Como pueden ver El zombie cada vez que me ataca Me da Me quita mi vida 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 No Ya me quito mi vida Entonces gente Una vez que tengamos Bueno gente Ya otro día No Voy a estar abajo ya Una vez que tenemos recolectado Ya lo suficiente En roca O en piedra Vamos a ir hacia nuestra mesa de crafteo Para crear hornos Le damos clic derecho Y vamos a agarrar la roca Y lo vamos a repartir así Y aquí nos da un horno Uno Vamos a tener dos Salimos de ahí Y vamos a poner nuestro horno Aquí cerquita Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerlo acá Y con el clic derecho Vamos a posicionar El horno Ya chicos Ahora que tenemos el horno Es momento de cocinar Lo que hemos cazado En este caso las ovejas Vamos a darle clic derecho al horno Y nos va a salir este gráfico Ahí dice encima Horno Dos cuadrados vacíos Y este es lo que resulta Podemos hacerlo con los tablones de madera Porque en la vida real la madera se usa para cocinar Y vamos a poner la carne ahí Cuando lo ponemos de esa forma Dando clic izquierdo por supuesto Nos va a ir cargando de que está cocinando Una vez que cocine ¿Qué va a pasar? Nos va a dar la comida cocinada Cordero crudo Cordero cocinado Acá tenemos uno Y el otro lo está cocinando Y tenemos dos Entonces ya tenemos dos carnecitas para comer Entonces chicos Como les dije Ya tenemos nuestra carne Podemos comerla Haciendo simplemente Teniendo la carne en la mano Y haciendo clic derecho con ella Pero como tengo toda la barra de alimentos llena No es necesario comer ahora La podemos guardar la comida después La vamos a poner aquí En nuestra mochila Y como se está haciendo de noche Y no queremos morir Tenemos que dormir Y como dormimos Simplemente tenemos que enfocar A la cama Y le hacemos clic derecho Una vez que le ponemos clic derecho Se va a hacer de día Como vieron Ya se hizo de día Mel despertó Alexandro también Y ya podemos empezar Nuestro mundo de Minecraft Sin ningún problema De que nos ataquen los zombies De que nos ataquen los esqueletos Ni las arañas Entonces estamos muy tranquilos Este video Lo vamos a dejar acá Porque es solamente para iniciar Recuerda Este mundo es de supervivencia Necesitas recolectar materiales Para poder construir herramientas Que te van a permitir hacer cosas De forma eficiente Como cortar árboles Como matar animales Como defenderte con la espada Picar la piedra con el pico Obviamente Y de esa forma chicos Es como te inicias en el mundo de Minecraft Hay muchas cosas De las cuales vamos a hablar En los siguientes videos Nos falta tocar la agricultura Nos falta tocar la minería Y es algo que vamos a hacer En el siguiente video Pero poco a poco No quiero llenarlos De mucha información Porque yo fui nuevo Yo fui noob Y me costó mucho tiempo Aprenderlo Y estoy haciendo este video Para que ustedes Lo aprendan De una forma muy fácil Didáctica Y se diviertan Cada vez que entran Y juegan a Minecraft Vaya que di en serio Pensé que iba a ser más fácil Este video Pero para nada Es difícil Porque tiene tantas cosas Minecraft Que voy a tener que hacer Mil videos creo Para enseñarlo todo Chicos no se olviden Que tengo un servidor de Discord Que está siempre activo Tengo mundos en Minecraft Bedrock Y Minecraft Java Que es el cual estoy jugando ahora Únanse a mi comunidad en Discord Únanse y suscríbanse a este canal Que voy a traer muchos más videos Todos los días También al canal de Twitch A mi Instagram Y a mi TikTok No se olviden de dejar su comentario Si tienen preguntas Pónganlo abajo por favor Si tienen dudas Sugerencias Todo lo que quieran Pónganlo abajo Denle like Compartan Y nada Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video